Muy bien gente, hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez es otro de clips del PvP Dije, estaba pensando, lo subo hoy, ya subí ayer, no sé qué Meh, lo subimos otra vez El único problema es que lo suba tan rápido es que van a tener que esperar un buen rato Para una, que es quinta parte, esta sería la cuarta Así que sí, van a tener que esperar para una quinta parte Porque tengo que empezar a hacer más trabajo de edición y todo esa weá Así que mañana vamos a traer más modificaciones Y les comento algo Si ustedes se ven en el video, no se lo tomen como para mal No se lo tomen como ofensa, ni nada Tengan en cuenta que estos videos son de contenido educativo para las de y para el PvP Para que la gente sepa manejarse No es para decir, uh, mira, este se equivocó, jaja, qué boludo No, no es esa la intención Todos nos equivocamos Pero es justamente para que la gente aprenda Para los que no saben y los que saben pueden reconocer también algunas cosas Pero bueno, esa es la idea de los videos Porque de hecho en el PvP va a ser la única categoría del canal Que la gente se puede llegar a encontrar a sí misma Porque en las otras categorías no Así que bueno gente Espero que les guste el video Porque vamos a atar un buen rato hasta que salga otro Vamos con el video Muy bien, otro ejemplo ¿Cómo usar la escopeta con escudo con habilidad? Yo ya sabía que había alguien ahí Porque recién me pasó por ahí Maté al zombie Y después de matar al zombie digo Bueno, a ver, estrategia Intentemos darle el golpe con habilidad No siempre se puede Le tiro bengala para saber sí o sí que esté ahí Y me acerco Me acerco y observo que esté quieto Si ven que se mueve Ya es muy difícil Pero si está quieto Ahí cagó Ven el rango, ¿no? Ven el rango Eso es muy importante Ven el rango Ven el rango El rango llegaba hasta acá Hasta acá O sea, atravesando sus pies No tiene que llegar a sus pies Tiene que llegar a través de sus pies Y ahí los tunean Y le dan con la MP5 Con la Checa Con la escopeta con escudo Con lo que quieran Pero para eso tienen que tener Bolsillo extra así Y arriesgarse a no tener doble curación Así que bueno Ese es un ejemplo de cómo usar El golpe con habilidad De la escopeta con escudo Acá ven otro ejemplo De la escopeta con escudo Con habilidad Más que nada para que vean Que es muy psicológica la cosa Esta persona no tiene bengalas Si no tiene bengalas No vayan al PvP Porque les va a pasar esto Observen Viene una persona Por el norte Por arriba Agachada Digo Y es un bot Es una persona Está agachada ahí Lo cual es raro la posición Bueno, a ver Claramente esta persona No es una persona Tiene que ser un bot Porque acá yo me estoy revelando En el mapa Bueno, hagamos el ejemplo igual Porque sirve para ejemplificar Sirve para ejemplificar Esa persona no estaba segura De lo que pasaba Yo no pisé afuera del arbusto Hagamos el ejemplo ¿En qué momento voy Y salgo a tirarle el disparo Con el de escudo Con habilidad? Cuando veo que se acerca Lo suficiente Estoy a suficiente distancia Como para una sorpresa No doy muchos más pasos Y no espero que él se meta En el arbusto Porque si él se mete En el arbusto Es muy probable Que siga de largo Y me atraviese Si veo que se quede parado Si se queda parado Ahí le dan Y lo mata Y no se curó Así que para mí Era un bot Era un bot Eso Tenía que ser un bot Y se iban a medir el arma Tenía una hk en las manos Cualquiera Muy bien En este caso Otra vez escopeta con escudo Con habilidad Ya sé que el otro está ahí Y él ya sabe que yo estoy acá Porque nos tiramos bengalas antes Sabemos que estamos los dos ahí Es un uno contra uno Él tiene hk Yo tengo escopeta con habilidad ¿Qué pasa? Me acerco a tirar una bengala ¿Pero qué hago yo? No voy hacia él Espero que él vuelva Le agarro al cofre Porque me dejó el cofre Y yo digo Bueno, me agarro el cofre No sé qué ¿Y qué pasa ahora? Él me pega Huyo Mata al zombie Que ya me ha dado sin querer ¿Y qué pasa acá? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué le puedo dar con la habilidad? Cometió el gran error Gran error De tirar una bengala Al lado de un arbusto Gran error No seas eso Primero o se vas al arbusto O retrocedes Y tiras bengala No te mandas así Fue un suicidio Fue un suicidio Encima el zombie me ayudó a matarlo Suicidio Y mira todo lo que me dio Hermoso Tenía un rifle 15 sopas Ay, qué caras que son las sopas Siguiente Este es un consejo más Uno diferente Siendo nuevos en el pvp Esto les va a servir mucho Miren esto Ustedes tienen traje de explorador Escopeta con el juego Buena habilidad MP5 Y raciones Si yo pierdo esto No tengo más nada Ya me mataron muchas veces No sé qué Ven a alguien con bengala Lo ven ahí quietito El chabón estaba colgado Estaba distraído Lo stonean Y lo matan ¿Qué es lo que digo yo? Tiene un hk a mitad durabilidad ¿Qué recomiendo? ¿Se van a quedar ahí Arriesgarse que venga un team por ustedes? Es un hk con mitad durabilidad Si alguien tiene mucho loot Al matarlo Recomiendo que se vayan Agarren el loot de lo que mataron Y váyanse a su casa Esa persona puede volver sola Acompañada Puede venir a otro team Puede venir alguien que sea mucho mejor que ustedes Y se pierden todo lo que ganaron Si ganan mucho loot Váyanse Voy a desarmas Curación Ropa Nivel 4 Lo que sea Que sea muy valioso Generalmente vale más Que las chapas del cofre Porque te da la oportunidad De matar a otros jugadores Y tener una segunda oportunidad Cuando pierdan todo Así que Un consejo No se queden sin nada Si matan a alguien Sálganse LOL Acá Revisando una de las partidas Me di cuenta que maté un team Sin darme cuenta Y de un streamer importante Miren esto Estaba revisando que no haya nadie Esto fue hace tiempo ya Fueron las primeras De los primeros 10 Espero que el otro Salga Porque no me quiero quedar cerca Un intelect Es un intelectual Que es un streamer De las de un art Y yo ¿Es él no? Supongo que sí Pero Me quedo esperando Me quedo esperando Y bueno Mejor me voy Mejor me voy Mejor alejo Vuelvo Me alejo Para ver si hay Y acá es donde yo todavía no sabía Pero que se quede quito mucho tiempo Es señal De que está en team ¿Saben qué pasa ahora? No me acuerdo Si me doy cuenta de eso Pero me voy Miren esto Me encuentro con este Con este guachín Es el mismo clan Hail Hydra se llama Y miren Cómo viene ahora Y me intenta meter el stun Y yo lo meto con la HK Y lo hago polvo Y después peleo contra él Con doble curación Y lo mato Le gané un team Y no me di cuenta Qué loco ¿no? Eso fue con la HK Buffeada Ahora está nerfeada Ahora no lo llegaba a matar Con la HK Y aunque no me meta el stun No lo llegaba a matar Y seguramente iba a tener Una pelea muy complicada Con los dos O me mataban O vía Ahora la HK Ya no tiene esa potencia No lo llegaba a matar Ni a palos Fue justo Para matarlo No llegaba ni a palos Bueno gente ¿Qué les pareció el video? ¿Qué les pareció? Es un poquito más cortito De los demás Pero me parecía suficiente Como para subirlo acá Para que lo vean Y chusmeen Y vean un poco más Así que nada Espero que les haya gustado Y recuerden que si les gustó Darle like Activa la campanita Y suscribirse al canal Para más videos de mí Y en la descripción Tienen mis redes El Discord Instagram Twitter Y la plataforma Morado Con directos casi todos los días Así que bueno gente Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Adiós Adiós